Se pones loquilla cuando te beso en el tato Se pones loquilla cuando te beso en el tato Se pones loquilla cuando te beso en el tato Quiero ver a todos los solteros esta noche Levantando las manos arriba y arriba Bien arriba Toca la manito arriba Toca la manito arriba Cantamos Esto que dice Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Y ahora bombea, 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 bombea Bea, bombea, bombea, bombea Bea, bombea, bombea Casi que se me sale, ahora ya queda Y ahora se pegue duro, duro, pa' bajo Y se pegue duro, duro, pa' bajo Y se pegue duro, duro, pa' bajo Y se pegue duro, duro, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo la cadera Pa' bajo la cadera Ser, 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 ser leal Ser leal, ser leal, ser leal Te pones loquilla cuando te beso en el toto Toto, 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 toto Te pones loquilla cuando te beso en el toto Quiero ver a todos los solteros esta noche Levantando las manos arriba y arriba Bien arriba, toca la manito arriba Toca la manito arriba Arriba, arriba Cantamos, esto que dice Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Que ahora bombea, 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 bombea Que a bombea, bombea, bombea Que a bombea, bombea Casi que se empieza la barrietera Que ahora Que se pegue duro, duro, pa' bajo 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 Pa' bajo, pa' bajo Que se pegue duro, duro, 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 pa' bajo Que se pegue duro, pa' bajo